A ti te anda buscando el Señor porque hoy te quiere libertar De tu pecado, Él quiere darte salvación Entrégale hoy tu corazón, no rechaces su llamado Mira como te ama el Señor, de donde te vino a buscar Para ayudarte, del tercer cielo descendió y en esa cruz por ti murió Para salvarte Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Yo sé que nunca, nunca más con nada le podré pagar El Sacrificio Si ese castigo que Él sufrió, lo merecíamos tú y yo Él por amor lo hizo Mira como te ama el Señor, de donde te vino a buscar Para ayudarte Desde el tercer cielo descendió y en esa cruz por ti murió Para salvarte Desde el tercer cielo descendió y en esa cruz por ti murió Para salvarte Para salvarte Para salvarte Quienes mayores Para salvarte Más